Regulan plataformas de hospedaje en la CDMX, Meta etiquetará contenido generado por IAS y Disney Plus combatirá las contraseñas compartidas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de abril de 2024. El CEO de Disney, Bob Iger, reveló en una entrevista con CNBC que la compañía planea lanzar nuestra primera inclusión real en la compartición de contraseñas para junio, la cual empezará en algunos países antes de expandirse en septiembre a todos los mercados. Disney Plus ya cuenta con reglas para evitar que los suscriptores compartan sus contraseñas, pero aquellos de quienes se sospeche que la compartan de una manera poco adecuada, pues recibirán un mensaje que los invitará a registrar usuarios que vivan fuera de la casa principal por un costo de $7.99 extra al mes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marty Bartres, hizo oficial las modificaciones a la Ley de Turismo de la Ciudad en donde se agregan responsabilidades y requisitos como el uso de plataformas de hospedaje como Airbnb. Esta iniciativa se presentó el año pasado y fue aprobada teniendo como propósito el evitar que quienes habitan ciertas colonias se sientan expulsados de sus hogares por las nuevas dinámicas económicas. Las personas físicas o morales que renten vivienda por plataforma deberán inscribirse en el padrón de anfitriones y registrar hasta un máximo de tres inmuebles. En caso de tener más, pues deberán darse de alta en otra categoría. Continuando en la Ciudad de México, el gobierno local tuvo una filtración en donde 1.4 terabytes de datos fueron descargados por hackers del grupo Mexican Mafia. Publimetro recibió cerca de 415 gigas para corroborar la filtración por parte de uno de los miembros del grupo conocido como Lord Peña. La base de datos obtenida durante este ataque conocido como el Chilango Leaks se están ofreciendo en venta. El grupo de hackers accedió a los datos a través de una vulnerabilidad en la suite Simbra, la cual opera correos, contactos, tareas y almacenamiento de archivos. Avisos sobre esta vulnerabilidad se habían presentado desde hace cinco años por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Un reporte del Financial Times dice que Google planea hacer que los usuarios paguen por los resultados de búsquedas que usan el modelo de gama alta Gemini Advance a través de suscripción. Esto sería algo nuevo para Google, quien seguiría ofreciendo resultados gratuitos para quienes utilizan el modelo estándar de Gemini sin suscripción. Pasamos a la noticia más importante del día y es que a partir de mayo Meta utilizará etiquetas que digan hecho con IA en los videos, imágenes o audios generados por inteligencia artificial presentes en sus plataformas. El nuevo enfoque cambiará la forma en que la compañía trata el contenido manipulado dejando de eliminar automáticamente ciertos posts y va a pasar a permitir el contenido mientras éste se ha etiquetado sobre su origen. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, si encuentras algo de valor en este contenido hecho completamente por un simple humano, puedes ayudarme calificando el podcast en Spotify o en Apple Podcast o con un like en YouTube que no te cuesta nada. Y también acepto propinas en patreon.com diagonal noticias de tecnología. El internet ha muerto, pero solo no nos habíamos dado cuenta hasta este momento. Hay una teoría que, bueno, no es precisamente nueva. Viene desde por allá del 2006 sobre el internet muerto y ha aparecido en distintos sitios un tanto respetables, tal vez podríamos decir, como en 4chan. Y es que, por ejemplo, esto es algo que ha estado tomando más relevancia con el paso del tiempo y para los observadores, pues esto ha empezado a tomar, como les digo, más credibilidad. A pesar de que por algunas figuras públicas, de hecho por aquí tenemos una nota que van a poder encontrar en las notas del episodio, de repente esto era solo una teoría de conspiración. De hecho, se buscan en la Wikipedia, van a encontrar de que está catalogado como una teoría de conspiración. Pero bueno, esto es bastante entretenido empezar a pensarlo y bastante preocupante conforme empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y algunos podrán pensar, ¿cómo es que tú puedes decirme que el internet ha muerto? Mira, yo lo uso todos los días en mi celular con las aplicaciones, compro cosas, interactúo con personas, así que mejor vele a vender todas tus ideas a un maldito terraplanista. Con respeto a los amigos terraplanistas, desde luego. Pero, por ejemplo, sí, si lo consideramos como un medio de comunicación, es algo que nosotros estamos utilizando de manera cotidiana. Aunque de la misma manera podemos decir que, o sea dicho, de que cosas como los servicios en líneas telefónicas tradicionales o los servicios de televisión por cable, digo, ya tenemos un montón de servicios de streaming, pues no son utilizados por las personas modernas, a pesar de que es gracias a esta infraestructura que ellos pueden utilizar el mismo internet. Tenemos un cambio que reportábamos en la noticia principal y es que Meta ha estado modificando sus medidas con respecto a cómo trata el contenido generado por inteligencia artificial dentro de su plataforma. Y por ejemplo, originalmente ellos eliminaban cierto tipo de contenido, no todo, o sea, era como que lo detectaban y de repente pues vamos a buscar algunos detalles y estos pues estaban en el fast track para ser eliminado, ¿no? Y ahora únicamente va a etiquetarlo basados en lo que estuvo revelando esta semana. Pueden cambiar sus políticas y sus medidas, desde luego, ¿no? Y por ejemplo, este cambio en la política lo hace siendo conscientes de que la de esta tendencia que hemos estado siguiendo en los últimos años, porque por ejemplo, gracias a distintas herramientas como los grandes modelos del lenguaje, los generadores de imágenes que por ejemplo yo utilizo para hacer portadas de vez en cuando, generadores de audio que también utilizo de repente también para generar ciertos tipos de sonidos, efectos de sonido para otros trabajos personales, o generadores de video como Zora, que ha puesto a temblar a muchas personas sin saber exactamente qué es lo que se está ofreciendo allá. Pues es que, por ejemplo, tenemos por un lado a los sectores que están más especializados y que van a aprovechar estas tecnologías para mejorar toda esta calidad de producción que ellos ya tenían para hacer las cosas más rápido y para hacerlas de una mejor manera, ¿no? Pero también vamos a tener, ya lo he dicho en varias ocasiones, sectores oportunistas que van a producir un material hueco que no tiene nada de importancia, de relevancia, que incluso se lee, se siente, se ve, se escuche mal. Y pues es esta escala que por el volumen va a ganar mayor prominencia y va a ocultar el contenido que es hecho por humanos. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes han hecho búsquedas de imágenes en Google recientemente? Seguramente sí. Y es que nosotros pasamos de cuando tenemos una búsqueda de imágenes públicas a encontrar resultados que, cómo me chocaba a mí, honestamente, que te obligaban a tener una cuenta de Pinterest para ver una imagen porque no podías acceder de una manera pública a pesar de que aparecían los resultados después del rascado que hacía Google, ¿no? Entonces, tenías que hacer eso para verlo, tenías que sacar a fuerzas tu puente de Pinterest o buscarlo de otra manera, y ahora tenemos una invasión de imágenes que son generadas por inteligencia artificial, y esto te aleja cada vez más de ese propósito de la búsqueda, aunque pues supuestamente te están mostrando exactamente lo que estás buscando, ¿no? Y aquí vamos a pasar a otra cuestión, y es que con la expansión de los modelos generadores de imágenes, la mayoría de los modelos tienen alguna versión gratuita, pues muchos estaban asegurando que los bancos de imágenes que te las vendían como Getty o Shutterstock, pues decían que iban a morir porque nadie iba a pagar por una imagen que tú podrías generar desde tu casa con alguna herramienta, por ejemplo, yo uso mucho Firefly para mis propósitos, me es más que pertinente, y además agrego que es la única herramienta o de las pocas herramientas que te garantizan que saben de dónde viene el contenido, y tienen una redistribución de derechos adecuado sobre el contenido que se utilizó para el entrenamiento, para la generación de imágenes, y no, Adobe no me paga nada por hacer este comercial, ojalá y me dieran una cuenta de Creative Cloud, se los agradecería mucho, pero bueno, si trabajas en Adobe, contáctame, amigo, para ver alguna posibilidad de esto, ¿no? Pero entonces, regresando al punto, hay quienes decían, si yo tengo una herramienta gratuita donde puedo generar las imágenes, ¿para qué le pago a Getty a Shutterstock? Sobre todo, digo, o sea, de repente la imagen podría tener seis dedos, o podríamos tener incluso ojos chuecos, o algo que se volvió incluso meme hace cierto tiempo, que pueden ver si nos están acompañando en vídeo, y es precisamente el famoso Jesús hecho con camarones, híjole mano, esto estuvo despertando pesadillas a muchas de las personas y consumidores que vieron estos memes, ¿no? Y por ejemplo, lo que está ocurriendo es que el tipo de certificación que te puede dar el hecho de que tú en un medio noticioso, en un portal, estés utilizando imágenes de Getty o de Shutter, pues precisamente como ayuda que tengas más prominencia, que tengas la confianza de las personas, y tú lo puedes notar en las páginas medios profesionales que se dedican a la edición de noticias, prácticamente todos siguen pagando por este uso de imágenes de los bancos que las ofrecen, y son con fines periodísticos, o de reporte de noticias, y casi todo esto es, como les digo, como si te estuviera garantizando que no estás consumiendo noticias falsas. Ahora bien, hay una lectura que les quiero recomendar y está disponible en Substack, en Technopoptimism, es por Daniel T, quise averiguar cuál era su apellido, el tocayo, saludos tocayo, no sé si nos estás viendo o si consumas contenido en español, pero ha sacado una serie que es acerca de Spirits in the Digital World, a mí me gustó mucho la primera y es tercera parte, la segunda pues más o menos, y en esta tercera entrega, que van a poder ver si nos acompañan en vídeo por acá, la liga recuerden que la encuentran en la descripción del episodio, nos está hablando, por ejemplo, sobre cómo el internet era mucho mejor hace bastante tiempo, ¿no? La llegada de las plataformas, por ejemplo, Facebook o Twitter, ahora conocido como X, pues facilitaron el acceso para publicar contenidos, pero al facilitar esto, al estar democratizando la comunicación, el nivel de esfuerzo necesario bajó muchísimo, y es que antes se requería más conocimiento, yo me acuerdo, para crear una página, tener un poco de conocimiento de CSS y HTML, para por lo menos personalizarlo un poco, pero este esfuerzo se bajó prácticamente a cero. Y le estabas acercando el megáfono digital a quienes sienten que tienen derecho a ser escuchados, sin considerar que tengan un mérito para que puedan expresar lo que quieren expresar. Y cito a uno de mis escritores favoritos, Humberto Eco, desde luego gran analista, sus novelas reflejaban mucho de las teorías sobre las que él mismo estaba trabajando, y él decía que, por ejemplo, las redes sociales le dieron el derecho a expresarse a legiones de idiotas que antes solo lo hacían en un bar, después de tomar un poco de vino, una cerveza, y en ese lugar pues no dañaban a la comunidad. Pero ahora, gracias a este megáfono digital que tenemos, tienen el mismo derecho a la expresión que un ganador del premio Nobel. Y esa es la invasión de los idiotas. Eso, suena muy feo, qué padre que tenemos la difusión de distintos recursos para que tengamos una democratización de los medios, pero este es uno de los lados negativos. Y por ejemplo, citando también a Daniel T, él nos habla que uno de los oscuros secretos del internet de los noventas es que este era mejor porque los requisitos que había para entrar a este club hacían que generalmente solo las personas inteligentes condujeran en la supercarretera de la información. Claro, por eso me gusta, porque pues yo digo, ah, claro, soy inteligente. Yo lo hacía, jajaja. Mira, me está dando un cebollazo a mí mismo. Pero la cuestión es que esto beneficiaba el discurso público, y si esto implicaba que la mayoría fuera consumidor y no tanto un creador de contenido, que ya sabemos que fue la carrera de moda, que quiero creer que ya está empezando a quedar un poco de lado, pues esto en realidad ayudaba que el esfuerzo requerido para divulgar información sirviera como un filtro para alejar a los oportunistas. YX, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede usar estas herramientas de apoyo al creador para estafar e inundar con ligas maliciosas e información falsa al espectador casual. Debido a que su actual dueño pues dijo que sabes que yo ya no quiero continuar con medidas de moderación, eliminó departamentos completos, de repente ha estado medio recontratando a algunas personas para apoyar con esto, pero sigue siendo insuficiente. Pues la cuestión es que él creía que incorporando medidas de paga para la creación de cuentas iba a evitar la invasión de los bots. Y si usan X, van a saber que eso no es verdad. Van a ver mensajes que no tienen nada que ver, likes que no tienen nada que ver, de cuentas falsas, de páginas de citas, supuestas páginas de citas, que quieren sacarte dinero y estafarte mandándote una liga para que veas, no sé, a una chava guapa o un chavo guapo. Y en realidad te van a mandar a un sitio para que sea tu robo de identidad. E incluso videos que he estado promocionando mucho, pues tienen likes falsos generados por terceros que no tienen el propósito de informar o de discutir. Y si a esto le vamos a agregar que con el esfuerzo mínimo que se necesitaba para hacer partícipe en todas estas actividades propias del internet, híjole mano, uno puede encontrarse que está perdiendo el tiempo al discutir con personas cuya opinión carece de fundamentos mínimos para tener un debate serio. La incorporación de etiquetas para señalar el contenido creado por inteligencias artificiales es algo útil. Y para quienes estamos utilizando estas herramientas como parte de nuestros procesos creativos, no nos molesta. Esto sigue la tendencia establecida hace algunas semanas, no sé si se acuerdan, porque creo que lo reportamos aquí, por un acuerdo que hubo entre Google y Discord, ya que ante el surgimiento de contenidos que ya no son generados por humanos, son generados por grandes modelos de lenguaje, pues esto se encontraba que la información ya no estaba en internet, sino en foros de discusión y no en la red pública. Por eso hicieron el acuerdo con Discord. Y es que el internet como lo conocimos sigue evolucionando y en muchos sentidos ha muerto. Larga vida el internet. Para una revisión más a detalle en inglés, visita TheTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre, por ejemplo, cómo algunos servicios noticiosos empezaron a usar inteligencias artificiales para generar artículos, CINET, y ganar más presencia en las búsquedas de internet, pues revisa nuestro episodio 286 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos escucharemos en el siguiente programa. Dios te lo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!